Quinta a los cuyes ¿Qué es eso? Ya llegaron, hola, bienvenidos a la quinta a los cuyes Pasen por favor Quinta a los cuyes, ve, ridículo Quita esa pendejada, vi Ay, Irene, es para que piensen que tenemos una quinta Pasa, pasa, ¿qué les ofrecemos? ¿Una una biela? ¿Qué desear? Sigue por acá, por acá Bueno, bienvenidos a la quinta a los cuyes La Irene está atrás de la cámara porque bueno No había nadie más quien grabe Así que por si acaso si me corta por ahí Si graba algo más, si se me cae la cámara Si se desenfoca Perdonarán Pasen y bienvenidos a este house tour Bueno, antes de comenzar O sea, en la entrada de la casa Podemos observar Tenemos mascarillas por precaución Guantes Bueno, aquí están las sandalias Las mías, obviamente, Gucci 600 dólares, ve Ya, ya, ¿cuáles 600 dólares? Compradas en el infiales nomás son Ay, ya, cada vez que piensen que son originales Bueno, vamos, vamos Bueno, de entrada a la casa tenemos la oficina de la Irene Porque antes de llegar a la fama y todo eso Tenía una vida, tenía una empresa Pero ya le gustó ser influencer y dejó todo ahí Que es ya loco Que bueno, espera a la oficina de la Irene Y tiene... Oye, ahorita me acabo de dar cuenta de esto Veanme a la Irene A ver, ¿qué te da? Tienes un cuadro de huevos Obvio Y tienes adornos de huevos Son regalos, mi amor Me gustan los huevos, no Aquí tenemos el baño de visitas Que, por cierto, es el único baño que siempre está limpio, ¿no? Porque las visitas siempre tienen que sentirse cómodas Es el único baño donde hay papel Entonces, siempre nos toca bajar hasta acá para ocupar este baño Porque sabemos que de ley hay papel ¡Cállate, bruto! ¡Cállate! Aquí es el espejo donde veo todos los días lo lindo que soy La sala Aquí tengo mi colección de guitarras Para los que no saben, antes yo era músico Hubiese sido músico, hubiese sido futbolista, hubiese sido cantante Pero de que era una estrella en la vida, lo iba a ser Así que bueno Así que bueno, ven, ven, ven Les voy a tocar algo Creo que está desafinado Ah, ya me acordé, ya me acordé, ahora sí Bueno, he perdido un poco mis dotes de artista Que yo, la verdad, antes solo tocaba heavy metal, ¿no? Metallica, sí Ah, también me sé la canción que todo el mundo sabe, ¿no? Nadie A veces en mi cuarto estando solo Quisiera agarrarme el pollo Pero bueno, ya es suficiente música por hoy Sigamos con el tour Y bueno, esta parte también de la casa me encanta Aquí tenemos unos pequeños vasos, ¿no? Estos sí me tienen abierto, ¿no? Como que para todo público Claro Pero esta parte me tienen cerrada O sea, uno les bajó, ¿qué? Una, dos, tres botellas No sé cuántas botellas me he bajado Pero uno no puede bajarse una botellita prestada Porque ya le ponen candado y ya no me abren más Bueno, aquí tenemos algunas botellas Las que quedaron Las que se salvaron de mí Algún día voy a conseguir la llave, le voy a sacar copias Y van a hacer mías Bueno, aquí es donde comemos Comida Sí, aquí es donde sucede toda la magia Toda la magia que tiene Linen en sus manos Aquí es la cocina Y es donde hace todos sus platos Nos sorprende cada día con arroz y atún Ahí está la olla para hacer el arroz Y el atún está acá Aquí tenemos nuestra despensa Somos tan organizados que cada cosa tiene su nombre, ¿no? Azúcar Morocho Tanguy, maíz, harina Y lo que más le gusta a Linen Ah, vos El atún Ven ¿Y esta botella? Esta Deja ahí ¿Y cómo así tienes vos ahí la botella? Vos no te has dejado ahí Creo que andas chupando, ¿no? Calladita andas ahí Y bueno, acá es un cuarto como que escondido Para las mozas, digamos Ahí vienes, le dejas ahí calladita y ya Tienes un bañito y todo Cuarto para las mozas Uno nunca se ve cuando se puede quedar a dormir una moza Y bueno, aquí Justo subiendo al segundo piso Tenemos una pequeña obra de arte Hecha por nada más y nada menos que Oswaldo Guayasamín ¿Cuál es el cuarto de alguien? Ni qué Oswaldo, oye ¿Qué no será? No se llamará el vecino Que sí, ¿no? Bueno, bien, ¿te acuerdas? ¿Y no se llamará el vecino Oswaldo? No, pues no Yo pensé que se llamaba Oswaldo Pero el vecino sí es Guayasamín, ¿no? No sé, oye Bueno, creo que es Guayasamín, vamos Bueno, ahorita les voy a contar algo súper chistoso Este cuarto de acá De la izquierda Era... Fue planeado para que sea del Irene y del viejo Es un cuarto mucho más grande Como que el cuarto máster, ¿no? Y este de acá es mi cuarto O sea, es un cuarto un poco más pequeño Pero chévere Y bueno, yo hace unos cuantos meses Era unos seis meses Bueno, ya Están más de un año Más de un año Bueno, hace un año Que les robé el cuarto Y ahora este es mi cuarto, venga Pero en este cuarto antes eran el Irene y el viejo, ¿no? Pero ahora es mío Es más grande Es más amplio Y ahora es mío Un día dije, este cuarto tiene que ser mío Y me acosté aquí Y no me salí Me dormí aquí Me decían, ándate a tu cuarto, ándate a tu cuarto Y dije, no, no me voy Así que bueno Este es mi cuarto que me adueñé Y bueno, aquí tengo mi televisión Mi Play Mis papás nunca me compraron nada Como quien dice Un Play Siempre quise un Play desde que salió el Play 1 Desde que salió el Play 2 Desde que todos los Plays Todos mis amigos tenían Y yo nunca tuve Play Entonces nada Me tocaba sacarme a la madre A mí mismo trabajando para poder comprarme el Play Me compré mi primer Play Y era el Play 2 De ahí ya pasó de modo el Play 2 No me quisieron comprar el Play 3 Y bueno, me tocó a mí mismo comprarme el 4 Y tenía una televisión que era feliz Y entonces les pedí que me compren una televisión Y no me quisieron comprar la televisión Así que me tocó comprarme la televisión a mí Hasta ahorita sigo endeudado con artefacta Pero tengo la televisión Pero hijo, si nosotros queríamos que te esfuerces Para que consigas las cosas Y sí que te has esforzado Así que siéntete feliz Que conseguiste fruto de tu trabajo Pero verás que tú eres el garante Si no pago A vos te han de llevar presa Vamos Te han de llevar tu televisor nomás Bueno, este es un cuarto Que estaba destinado para un tercer hijo Porque la Irene tenía en su mente tener 3 Pero ya no avanzó Ya hay mucho nivel con este ya Casi me matas fruto Aquí es el cuarto Donde está full desordenado La verdad Porque aquí es donde habrá transmisiones En Facebook Instagram Aquí tengo todos los equipos Tenemos las cámaras Las luces El micrófono para animar Parlantes Y aquí tengo un mueble Que tengo algunos recuerdos De algunos lugares que he ido En el país Entonces, bueno Tengo una colección de cuyes Ustedes ya deben saberlo Uno Dos Tres Y no sé qué ¿Dónde están los demás cuyes, Irene? El guachito Hizo el favor de desaparecer Porque tenía un montón de cuyes Sí, muchísimos Son los únicos tres que me quedan Sobreviviendo Pero bueno, aquí Esto está un poco desordenado También ya quiero armar un mueble Para poder poner todos sus recuerdos Sus regalos Bien chéveres Tengo full carteles También de lo que ustedes me han regalado Bueno, aquí tenemos más cartas Otro dibujo Oswaldo Bollasamín también me dibujó Dibujos Cartas Todas las he guardado Las he leído El mejor youtuber del Ecuador Hay unas que parecen proyectos de De tesis De tesis Miren, esta es Una Dos Tres Cuatro Cinco Ya saben, siempre agradecido por todos sus regalos Generalmente siempre me regalan bielas Me encantan Pero esas ya no las guardo Porque ese rato marcha Aquí están los breakers de la casa Deja No te dejas sin luz Aquí es el cuarto del David El más guapo de la casa Tiene Un sombrero Y tiene una colección de piedras Tiene de todos portes Miren, esta Esta chiquitita Esta Esta grandota Pero bueno, creo que le ha sabido gustar Coleccionar piedras Y bueno, tiene un robotcito Que es una lámpara Y nada más No tendrá revistas de yuchas No ha tenido revistas de yuchas Y bueno, aquí este es el cuarto Que antes era mío Pero ahora es del Irene Y del viejo Es más chiquito, obviamente Y yo me quedé como el más grande Ay, aquí tenemos unas fotos del Irene Cuando era joven Ay Cuando era feliz ¿Era feliz? No, todavía no nacíamos nosotros Cállame, bruto Cuando el viejo se parecía a Vito Muñoz Bueno, vamos Ahora sí les voy a mostrar La parte de afuera Y la parte que más me gusta de la casa Así que bueno, ahora les voy a mostrar A las hijas de mi papá Que les quiere literalmente más que a uno mismo, ¿no? Les voy a presentar de una en una Esta se llama Carmen Isabela Aquí estaba la Carlita, pero... Marchó Ahora está en un mejor lugar Le cambiamos de puesto Está al otro lado Esta es la Matilde Esta es la Dayana Porque es media como que agria Esta es la Irene Porque está como que media fumigada Es media venenosa ahorita María Este limón se llama mango Porque es como que para chupar Con sal Estos limones en cambio son para el tequila Y estos, bueno, estos ya son para... Para hacer limonada, ¿no? Pero aquí lo que más hay es limones y mandarinas en esta casa Somos agrios y viven mandarinas Esta se llama Walter ¿Por, Walter? Estás equivocado Ese es Quique ¿La mandarina? No ves que eres bien mandarina Ya te pusimos... ¿Y la mandarina de allá? Ese es de tu papá, pues Ese es de Enrique Mira, este está más grande Bueno, las dos mandarinas se llaman Enrique y Quique Jr. Y bueno, como podrán ver en esta casa Lo que más hay es mandarinas Jamás de tu papá Y vos Solo me falta que el David se haga mandarina nomás Pero bueno, como hay tanta mandarina en esta casa Vamos a hacer un sorteo Regalando un montón de mandarinas a usted Lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram Ver la última foto que subí Y participar en el sorteo 100% legal Voy a regalar un montón de mandarinas No es cualquier tipo de mandarinas Sino es mi mandarina Recién cosechadita Dejá a cachar de buenas mandarinas Ni en patate tienen estas mandarinas Así que pila, si quieres ganarte un quintalito de mandarinas Anda a mi Instagram para que veas cómo puedes ver hacer Así que bueno, vamos al otro lado Ve Deja de comer esas mandarinas ¿Por qué? Están fumigadas recién Se les puso vitaminas Deja, deja, deja Pero hoy temprano me comí como 6 Ya estás Razón que estás como estás Esta se llama Kerly porque es media cosa Los pinchos Esta se llama Michelle Pero con SH Esta es Michelle pero con CH Michelle, no Michelle Michelle Maritza Este se llama Coco Porque es un... Un Coco Este se llama Gerardo Este es Juan Carlos ¿Qué Juan Carlos? Oye, ese es Héctor Ah, este será el Héctor Claro pues, oye Héctor a los años, ve Pero y bueno, hay un montón de más nombres Y hay un montón de plantas Tenemos aguacates Chucha, el gallo del vecino Tenía que ser Me cae mal ese gallo Pero y bueno, hay un montón de más plantas No me sé el nombre de todas Pero tenemos chirimoyas Mandarinas Naranjas Aguacates Cocos Y bueno, también tenemos Unas hierbas Pero estas no les podemos mostrar También están a la venta ¿Qué hablas de? ¿Cuáles hierbas hablas? Las hierbas luisas pues Ah Ya, ya, ya También tenemos full dientes de león Para pedir full deseos, ¿no? Ajá Pidamos un deseo Deseo que vuelva el Tampico Que era de plástico Que me crezca el piticul Deseo que todos logren entrar a la universidad Ve, se me cumplió Qué bruto ¿Por qué? ¿Sabes qué hora son dos exámenes? Uno de grado y uno para entrar a la universidad Así será Obvio Bueno, para todos los que van a dar la prueba Para entrar a la universidad o la de grado Para que no estén de vagos en la casa Les recomiendo que vean las clases de Pre Politécnica Gratis en Facebook De lunes a viernes De 4 a 6 de la tarde Y si ustedes son de Pre Politécnica Pueden meterse a virtual.politecnica.es Y tener clases personalizadas De ejercicios, interactivos, videos Y un montón de contenido exclusivo para búhos Para que vean las ventajas de ser búhos Así que aprovechen el tiempo ahorita En esta cuarentena Miren clases online Prepárense para dar la prueba Porque no es que se eliminó la prueba Sino que va a haber una prueba para grado Y otra prueba para entrar a la universidad Así que prepárense para las dos pruebas Y vamos a seguir viendo la casa Y bueno, este es el lugar que más me encanta de la casa Literalmente Porque, bueno, primero aquí Es mi hamaca Aquí es donde me sé acostar Cuando estoy con un chuchaki mortal Me acuesto ahí Y me encanta la verdad Este bruto Tú sí que eres Bien caído de la hamaca, hijo Bueno, no, no hay problema Para entrenar un poco, ¿no? Porque uno siempre tiene que ser buena Mucha, buen puñete Buen trago y todo, ¿no? Así que a los que Digamos, a los que piden encebollado Sin cebolla Sí les doy A los que me dicen No, mijo, yo no tomo Sí les doy A los que me dicen Yo no tomo apuro Mezcle Así que ya está Vamos, te voy a mostrar Este es el cuarto que más me encanta de la casa Porque es un cuarto que está literalmente Aparte de mi casa Está donde duermen mis papás y todo Entonces en este cuarto Yo sé venir cuando Estoy un poco en estado etílico Y vengo a morir acá Entonces acá nadie me cacha Ni sabe que llegué, nada Solo vengo y muero Tengo hasta un vinito Por si acaso vengo con visitas, ¿no? Entonces aquí es donde yo llego Y Macho Al siguiente día ya viene la puteada Pero bueno, quizá ya Durma acá tranquilo Es mi cuarto como quien dice Para revivir Y acá hay otro cuarto Este en cambio es cuando Vengo con panas Y no tienen donde morir ellos Con colchones para todos mis amigos Muere uno Muere dos Muere tres Muere cuatro Entonces ahí Les pongo los colchones Y quedan ahí hechos bultitos nomás Y lo bueno de este cuarto Es que es como medio hecho chongo así Medio como discoteca La idea me creo que ¿Qué viste? Tú viste la que tuvo la idea De hacer así, ¿no? Me encanta tu idea Miren, miren esa luz Ahorita porque está medio de día No se ve Pero esa cosa de noche Parece chongo Me encanta Aquí sabemos hacer unas farras Increíbles Porque ya tenemos la luz De chongo Solo falta la música Nos llevamos una bailadita Y luego con colchones Con colchones y todo Así que para que vean que las farras conmigo son completas Ya Hasta con colchoncito Cobijas Todo Y bueno Esta es la zona de relajación Aquí es donde venimos a sacar el mal aire Aquí después de pegarnos un fútbol Venimos a Fútbol todavía ¿Podrás pues jugar fútbol vos? Bueno, después de hacer cualquier cosa Venimos acá y nos relajamos Este es jacuzzi Si hablara Uff ¿Qué no diría? ¿Qué va a decir pues? Ni siquiera traes a nadie Esta es la famosa piscina en la que siempre me suelo lanzar Yucho Como que aquí nadie me ve porque tenemos unos árboles de acá grandotes de aguacate Entonces nadie me puede ver Ni los de la casa así O sea, ni la Irene Nadie me puede ver Entonces por eso aprovecho y siempre me meto Yucho a la piscina Tengo esta libertad Inves Inves Es más Oye, bruto, ve, estoy aquí yo Ay, como si nunca me hubieras visto Yucho Ay, ve Esto es donde generalmente haga la piscina ¿Quieren que les haga una toma ampliada? Pero bueno, pásame la toalla ¿Cuál pásame la toalla? Ahora verás como sales No, 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 no te hecha No, no te hecha ¿Qué? Pásame la toalla Nada, que pásame la toalla Pásame la toalla Que no, no te pasa por el... Y bueno, ahora les vamos a mostrar donde vivíamos antes con Irene y con el viejo Bueno, el David todavía no existía en esa época Pero antes vivíamos en esta casa que les vamos a mostrar Pase casi la mayoría de mi infancia viviendo acá Así que vamos, Irene Vamos Así que bueno, esta era la casa donde vivíamos antes, donde pasé la mayoría de mi infancia, no era una casa de lujo ni nada, era una casa de tierra, muy latisísmica la verdad, porque estas casas no se tumban por nada, la casa no era nuestra, era una casa que nos prestaron, creo que nos prestó la abuelita del Beto de Masterchef, mi primo. Exactamente, Doña Rotita nos prestó cerca de 8 años la casa y fue el tiempo que nos demoramos nosotros en construir. Parecía basílica esa construcción, porque full años se demoraron en construir esa casa, yo todavía era guaguito, pero también sabía estar por ahí en la obra, la Irene se metía de albañil, estar ahí mezclando el cemento y todo. Somos gente de trabajo que ha conseguido las cosas gracias a muchas fuerzas perseverantes, así que les motivo a trabajar y a luchar por lo que quieran conseguir. Así que nada, espero que les haya gustado este house tour y nada más decirles que luchen por cada cosa que quieran conseguir, la Irene igual se sacó la madre full tiempo, trabajando nada es de un día para el otro, sino que tantos meses ahorrando y viviendo con las justas para poder todo invertir en la casa, en la casa, en la casa, pero ahora ya por suerte tenemos una casa propia y ya podemos estar un poco más tranquilos. Siempre luchen por sus sueños, por su país, paguen los impuestos, jueguen con Rugal, trabajen para conseguir sus sueños y asomarán en épocas de chocos. Sí, yo mismo se acabo. No te olvides que para ver el video anterior puedes verlo aquí, para ver un video recomendado por yo aquí, para suscribirte acá y para tener beneficios de ser un miembro exclusivo del canal, da click abajo. Gracias. 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 Gracias.